bienvenidos y bienvenidas a un nuevo entrenamiento vamos con un 2023 más fitness y saludables y por eso hoy vamos a realizar un entrenamiento full body así que corriendo a calentar porque vamos con toda a entrenar el día de hoy este entrenamiento lo puedes hacer en casa en gimnasio incluso al aire libre siempre y cuando cuides la técnica con la cual hagas tus ejercicios así que no tienes más excusas para cambiar así que vámonos a entrenar comenzaremos con un desplante con elevación frontal de hombros para ello estando de pie con la espalda recta llevarás atrás una de tus piernas intentando que tu rodilla toque el suelo e inmediatamente llevarás tus brazos semi flexionados arriba hasta que lleguen a la altura de los hombros harás tres series de 15 repeticiones ahora harás una sentadilla con remo para ello estando de pie con las piernas semi flexionadas inclinarás tu torso sin que éste se curve y llevarás el disco intentando tocar el pecho ahora regresarás a la posición inicial pero primero harás una sentadilla ojo con la espalda siempre debe mantener recta son tres series de 15 repeticiones continuamos el entrenamiento de full body ahora llevaremos una a una tus rodillas al suelo y desde allí intentarás levantarte primero colocando una pierna y luego otra pero antes de quedar totalmente de pie harás un salto despegando tus pies del suelo son tres series de 15 repeticiones bueno y continuamos con un peso muerto con un curl de bíceps así que estando de pie con las piernas semi flexionadas bajarás tu tronco desplazando tu cadera hacia atrás sin que la espalda se curve ahora regresarás a la posición inicial pero una vez allí llevarás tus brazos intentando tocar tu pecho y sin que el cuerpo se balancee son tres series de 15 repeticiones y vamos a terminar este entrenamiento de full body y espero les esté gustando porque vamos a terminar con un desplazamiento lateral con una flexión de brazos para ello estando de pie bajarás hasta formar una sentadilla una vez allí harás cinco pasos hacia tu costado manteniendo la misma posición cuando los completes bajarás tu cuerpo hasta que quede en posición de plancha y allí harás una flexión de brazos una vez allí retomarás regresando a la misma posición son tres series de 15 repeticiones no olvides seguirnos en redes sociales como gym time service y por supuesto tienes que darle manito arriba a este vídeo si te gustó y compartirlo para que motive a muchas más personas a mejorar su estilo de vida no siendo más nos vemos en un próximo vídeo chau chau